Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he ido a olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Detrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Gracias por ver el video.